Ruiz a recuperar un balón que le favorecía en defensa. Ruiz la tira para Basualdo, el poste bajo, devuelve para Santeveño, otra vez para Basualdo, de vuelta para Ruiz, de vuelta para Basualdo, que sea, que sea, que sea, ¡qué golazo, por favor! Derechito a las mejores del partido, salen eyectados los compañeros de Ruiz y de Basualdo para saludarlos, un golazo de Quilmes, dame que te doy, que te devuelvo, que te la llevas vos, que la tiro yo, que la definís vos, que la pongo yo al lado del canasto.